Hola Carlos, muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿de qué se trata este plan de emergencia habitacional en un momento donde la crisis de vivienda es importante en todo el territorio nacional? Lo hemos visto con el surgimiento de muchos campamentos también, de personas que han llegado hasta ese punto por no contar con la opción de postular una vivienda digna. Bueno Carlos, efectivamente nuestro país está atravesando una de las mayores crisis, yo creo que de los últimos 30 años en materia de vivienda. Se estima que el déficit nacional es de 650.000 viviendas a lo largo de todo el país. En nuestra región el déficit está calculado en alrededor de 20.000 viviendas. Y el plan de emergencia habitacional viene precisamente a abarcar ese déficit en un porcentaje. A nivel nacional se espera abarcar hasta el 40% del déficit y la buena noticia es que para nuestra región se hará un esfuerzo extra y nosotros pretendemos llegar a cubrir ese déficit en un 70%. ¿Cuáles son los plazos? Porque hay muchas personas que llevan esperando décadas incluso para poder optar a la vivienda, para también que ellos tengan la certeza de saber cuándo o cómo va a funcionar todo este proceso. Bueno, el plan de emergencia habitacional hay que entender que se enmarca dentro de una ley de la República, la Ley de Integración Social y Urbana, y que tiene un plazo establecido hasta el 2025, ese es el año del cumplimiento. Para esa fecha el Ministerio ha comprometido, a través del programa del presidente Gabriel Boric, a entregar... Y la clave aquí está en la palabra entregar, porque son viviendas entregadas a los beneficiarios y a las beneficiarias, y a diferencia como de los énfasis anteriores, no es subsidio asignado. Entonces ahí hay algo muy importante que destacar, que entre el subsidio asignado y la ejecución del subsidio hay un espacio temporal que a veces se alarga mucho también. Entonces el compromiso de gobierno es, con la llave en mano, vivienda entregada, 260.000 a nivel nacional y 13.533 a nivel regional. Ahora menciona ese punto, Seremi, pero ¿cómo se concreta? ¿Cómo lo hace la gente? ¿La postulación a través de los comités? ¿Cómo funciona en ese aspecto? Todos los programas regulares que actualmente el Ministerio tiene funcionando, que son el DS49, el DS19, el DS10, todos nuestros programas se mantienen, se incorporan nuevos énfasis, pero los programas en general se mantienen. La postulación va por vía regular, el plan lo que hace es tomar y priorizar los comités que están en un punto de avance mayor, y todos los comités que vienen a tracito, que están iniciando o que todavía están regularizando terreno o que todavía están gestionando compra de terreno, el plan lo que hace es tomarlos e impulsarlos para que su camino también siga en un periodo más corto de gestión. Entonces, por un lado prioriza una cantidad de proyectos y por el otro lado avanza con los proyectos que están a tracito, acompañándolos y haciendo que el proceso se haga también más eficiente y más corto. Ahora, menciona el tema de los terrenos, Ceremi, que igual es un problema en cuanto a los espacios. De hecho, uno ve ahora, es cosa de dar una vuelta por todas las construcciones, la mayoría son edificios, son construcciones en altura, más que casas propiamente tal. Eso también imagino que se analiza en este plan. Bueno, efectivamente, la ley de integración social, donde se aloja el plan de emergencia, yo quiero que eso quede claro porque está dentro de la ley, también nos habla en su segundo punto respecto de la gestión de suelos. Y lo que se está trabajando es un banco de suelo que gestiona suelo fiscal, pero también gestiona suelo privado, y nos permite densificar en formas que no lo hacíamos anteriormente y nos da algunas herramientas normativas como ministerios. Entonces, para actuar frente a los planes reguladores y a otras normativas, cierto que nos podían trabar en algún punto. Ahora, ¿qué es importante de esto? Y lo que usted señala, porque vivienda no solamente es casa, también es departamento, y es importante que la ciudadanía, sobre todo en las ciudades mayores como Temuco, Padre las Casas, Angol, por ejemplo, también vaya pensando que la vía del departamento es una posibilidad. Hoy día los estándares de construcción de nuestros subsidios son altos y nuestros departamentos son buenos departamentos. Tenemos conjuntos habitacionales que a veces son mezclados entre departamentos y casas y son muy bien recibidos por la gente. Así que sí, hay algunas posibilidades de que nosotros tengamos terrenos pequeños, en los que obviamente las casas no es una posibilidad, pero sí densificar en altura es una posibilidad. De hecho, se ha avanzado harto en el tema de los departamentos Ceremi, incluso a tal punto que los más antiguos ya han contado con subsidios para modernizarlos y contar con la aislación pertinente, entendiendo la situación climática de nuestra región. Efectivamente, desde el Ministerio manejamos como dos grupos de déficit. Uno que le llamamos el déficit cuantitativo, que viene a cubrir precisamente las necesidades de vivienda, y hay otro déficit que le llamamos cualitativo y que viene a cubrir las necesidades de mejora de las viviendas. Y entre ellas mejora, está el aislamiento térmico, el mejoramiento también de la fachada de los condominios. Así que también esos dos programas siempre van como de la mano, entre avanzar con el déficit de vivienda cuantitativa, pero también en la mejora de las viviendas existen. Ceremi, ¿a qué tienen que estar atentos las personas que obviamente están postulando en estos momentos a vivienda? Porque es un proceso que está comenzando, que está comenzando, fue recién anunciado hace un par de días, que son tres años hasta el 2025. Entonces, ¿en qué tiene que estar atentos la gente, las personas que están buscando postular a una vivienda, entendiendo que el margen que se espera cubrir en la región de la Araucanía es bastante amplio? Usted lo decía, el 70%. Bueno, los comités con los que estamos trabajando siguen su vía regular, las postulaciones se mantienen por vía regular, va a haber algunos énfasis, porque el plan tiene una bajada comunal, entonces puede ser que algunos llamados vengan con una focalización específica para las comunas, para que no se nos concentre todo en las ciudades mayores. Así que hay que estar atentos a los llamados, los llamados siguen su proceso regular, nosotros estamos priorizando, como le digo, los comités con los que ya venimos trabajando y estamos más cercanos a alcanzar las metas. Con todos los demás, seguimos apoyándolos, nosotros nos reunimos a diario con los comités. Así que yo creo que ese trabajo lo vamos a intensificar, no solo desde el acompañamiento de los comités con los que ya estamos trabajando, sino también basándonos en orientar a los comités que vienen, trabajar con sus directivas, empoderarlos del proceso y hacer que ellos también sepan cuáles son los plazos que hay, cuáles son los pasos que tienen que dar y cómo nosotros los acompañamos directamente en esos procesos. Qué importante el anuncio, Seremi, porque estamos viviendo un problema habitacional importante. En esta época yo creo que es cuando más se nota, porque los campamentos lo pasan mal durante el invierno, el frío, la lluvia. Entonces, el poder contar con una alternativa que agilice los procesos, yo creo que era muy esperado por muchas personas para poder optar a la vivienda propia y este plan de emergencia entrega esa alternativa. Bueno, ahí hay que destacar el esfuerzo que hace el gobierno con esto. O sea, el ministro decía hoy día en la periodicidad de cuatro años a cuatro años hacia atrás se alcanzaba más o menos en volumen 122.000 viviendas cada cuatro años. La meta que propone el gobierno es el doble, por lo tanto el esfuerzo a nosotros nos implica más del doble, tanto en la gestión como algo que ha hecho hincapié mucho al ministro en la industrialización. Esto quiere decir que nosotros estamos trabajando con las empresas privadas como socios estratégicos para mejorar también sus procesos constructivos, hacerlos más eficientes, hacerlos más seguros y con un mejor estándar también de construcción. Seremi, muchísimas gracias por su tiempo. Esperamos estar en un tiempo más, en un par de años más, hablando que se llegó a la meta y que esta brecha habitacional se va cortando más y que las personas están teniendo derecho a una vivienda digna y propia que es el esfuerzo que están viviendo muchas familias en estos momentos. Carlos, le agradezco mucho y le agradezco mucho el énfasis que hace en el derecho a la vivienda digna, que no es el sueño de una casa propia. Y lo segundo, bueno, nuevamente agradecer el espacio y decirle que esta meta, que es una meta nacional comprometida por el gobierno, tiene un cumplimiento anual también. del plan de emergencia habitacional se da cuenta anualmente al Congreso, porque es una ley de la República, por lo tanto podemos conversarlo año a año. ¿Cómo vamos? ¿Cuál es el porcentaje de cumplimiento? En un año más hacemos el balance Seremi, comprometida. Exactamente. Sí, comprometidísima. Muchísimas gracias, nos vemos. Que estén muy bien.